¿Qué tal, Inge? Buenos días. Bien, vamos a continuar con nuestro estudio. El día de hoy hemos estado viendo el método de la bisección. Ustedes tenían ahí unos deberes que hacer, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que tendrían que entregarlo para el día viernes. Sí, ingeniero. Vamos a hacer algunos ejercicios. Creo que tengo por aquí un video de algún ejercicio que lo hicimos en la bisección. Déjenme revisarle nada más para tener, ya que nos quede claro, esta partecita de la bisección. Creo que tengo aquí un ejercicio. Pongamos atención, por favor. Voy a dejar un ejercicio de compartir para poderles compartir con volumen de la grabación. Es un ejercicio que tenemos ahí en nuestro libro base. Vamos a tratar de verlo. Sí. Entonces, voy a, primeramente, voy a ponerle un pause. Vamos a hacer un ejercicio. Déjenme verlo. Voy a ponerle un pause. Y ahora sí voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Pero les voy a compartir con algo muy importante. Con el sonido de la computadora. Entonces, ahora sí. Pónganse atención. Después de que termine el video, podemos hacerle alguna pregunta. ¿Sí? ¿Sí me están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Ya. Pondran atención, por favor. En sus cuadernos se van anotando lo que me crean necesario. Y al final me preguntan cualquier cosa. Ya. Empecemos. Bien. Vamos a hacer un ejercicio para aplicar el método de la disección. He tomado un ejercicio del libro base de Chapara. El ejercicio 5.12. En este ejercicio me están pidiendo, o me dan, una ecuación donde podemos encontrar la velocidad de un paracaidista, Kulkae. Es decir, que la velocidad de un paracaidista al caer está dado por la fórmula la velocidad igual a la gravedad por la masa para el coeficiente por uno menos e menos al coeficiente sobre la masa y esto por el tiempo. Bien. Si tenemos nosotros que la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado y el coeficiente de rozamiento del aire es de 15 kilogramos sobre segundos y además si la velocidad del paracaidista en un momento dado es de 36 metros cada segundo y esta velocidad en un tiempo de 10 segundos. bien. Entonces como yo tengo mi ecuación lo que yo puedo hacer es o lo que me van a pedir a mí es encontrar la masa pero como ustedes pueden apreciar la ecuación en realidad es compleja para poder despejar m o es muy difícil despejar m que la tenemos aquí. Entonces para ello aplicamos nosotros el criterio o el método para poder encontrar aquí el valor de m aplicando el criterio de los métodos numéricos haciendo que esta función en m sea igual a 0 es decir yo voy a reemplazar todos los valores que tengo y voy a dar un término de m y vamos a encontrar el valor de m acercando este valor a 0 cuando tenga la función que acerque a 0 habré encontrado el valor de m que se aproxima como en este caso los métodos numéricos solo son aproximaciones no es exacto lo que es exacto solamente encontramos con métodos analíticos así entonces por ejemplo tenemos que la velocidad es 36 la gravedad la gravedad es 9.81 por m sobre el coeficiente que es en este caso 15 ya no voy a tener las unidades esto menos 1 menos exponencial a la menos c en este caso c también ya tengo que es 15 sobre m y esto por t pero t también ya tengo tengo es 10 ahora al igualar esta ecuación a 0 me quedaría 0 es igual a 9.81 sobre 15 m 1 menos e a la menos 15 sobre m esto por 10 y menos 36 entonces aquí ya tengo una función esta sería el eje de m que tengo que igualarlo a 0 y cuando se acerque a 0 habré encontrado el valor de m entonces aquí aplicamos el método de la disección el método de la disección me dice que dando un punto inicial entre a y b vamos a evaluar la función m pero el primer paso para hacer esto necesito graficarla la curva en este caso este fdm yo ya la he graficado usando nuestro software octav y más o menos mi función y en esta forma aquí está el valor de 0 aquí tendrán otros valores de 0 donde se corta a la curva esta es la raíz que quiero encontrar el valor de m pero no tengo exactamente el valor de la raíz que es lo que quiero encontrar entonces yo voy a tomar un punto a que está más o menos entre 50 y el otro punto que está acá es el 65 aplicando el teorema de Borussia yo sé que dos puntos que encierra que está cuyas fdm tienen signos opuestos entonces encierra aquí una raíz ojo que aquí no es el 0 el 0 lo he puesto aquí solamente para graficar aquí no es el 0 aquí seguramente es un valor negativo bien entonces empezamos con el método dando a yo voy a poner y eso les aconsejo a todos que hagamos una tablita donde está el valor de a aquí estará el valor de b aquí estará el valor de x medio aquí estará el valor de la función evaluada en el punto x medio y aquí estará la tolerancia entonces en esta tablita voy a ir haciendo todas las iteraciones la primera iteración por ejemplo a como digo que voy a iniciar con 50 el otro valor va a ser 65 ahora bien aplicando el método de disección tengo que encontrar la media entre los puntos entre 65 y 50 o sea 50 más 65 dividido para 2 este valor me va a dar 57.5 57.5 el valor de este 57.5 en la función en esta aquí voy a evaluar y este valor va a ser de menos 1.1638 y algo más fíjense que aquí si tuviéramos que aquí la solución este fuera la raíz esta aquí sería 0 pero vamos a ver ahí como va bajando hasta 0 y como también va bajando la tolerancia ahora bien la tolerancia va a ser la diferencia que existe entre 50 más 65 dividido para 2 en este caso la tolerancia va a ser 7.5 entonces aplicando el método yo voy a a tomar a evaluar la función en A pero en A vale 50 en este caso en este caso el valor de 50 va a estar aquí seguramente a mí me interesa el signo en este caso el signo va a ser negativo y el valor de 57.5 en este caso también es negativo o sea el valor del x medio que acabo de encontrar que es de 57.5 también es negativo cuando digo negativo quiere decir que el valor de f de x media de x media estaría por aquí más o menos aquí estaría x medio entonces los dos valores evaluados en la función son negativos eso quiere decir que están en el mismo lado si están en el mismo lado entonces el producto entre f de A por f de x medio en este caso va a ser mayor que cero ¿si? y si es que es mayor que cero entonces este punto A que he tomado de 50 lo voy a actualizar con el valor de x medio por eso por esta por esta simple ecuación matemática que es mayor que cero porque menos por menos me da más pero gráficamente también estoy viendo de que están en el mismo lado ¿si? ambos son negativos entonces tengo que igualar o actualizar A con el valor de x medio en este caso sería 57.5 el valor de B sigue siendo el mismo y ahora si en cambio tengo que hacer otra vez encontrar el valor medio entre 57.5 y 65 el valor yo ya lo he encontrado tengo 61.25 el valor de 61.5 que es el nuevo x medio aquí tendría ya me da 0.59 72 66 ¿si? así mismo la tolerancia va bajando ahora es 3.75 ahora el nuevo valor de 61.25 seguramente está por acá porque ya me dio el valor positivo es decir está sobre la raíz estaría por aquí el 61.5 el f de 61.25 entonces van a encontrar el f de A que en este caso sería el f de x medio también sería negativo ¿si? perdón el f de A negativo y el f de B el f de x M en este caso está positivo entonces esto si se me cumple que es menor que 0 y si es que es menor que 0 quiere decir que los dos puntos están encerrando la raíz ahora ya están estrechándola pero en este caso este es positivo entonces lo que tengo que hacer es que el nuevo valor x medio debe actualizarse ahora con B ahora irá B entonces aquí tendría 61.25 el nuevo valor de B y el valor de A sigue siendo el mismo y así sucesivamente voy a ir encontrando los valores por ejemplo ahora el x medio entre 57.5 y 61.25 ahora va a ser 59.37 por ejemplo evaluado aquí el valor también va a ser un valor negativo y esto ya bajando 1.87 y algo más entonces ¿hasta cuándo voy a parar esto? yo le he puesto en la rutina que se me termine comparando esta tolerancia con un error de tolerancia tolerable y en este caso le puedo tomar como 10 a la menos a la menos 3 o sea que sea 0. hasta 0.01 que sería en realidad un porcentaje de 0.1% hasta ahí vamos a pararlo además yo también puedo encontrar cuántas iteraciones puedo encontrar antes de empezar a iterar lo único que hacemos aquí es encontrar entonces n que va a ser el número de iteraciones que va a ser calculado por el logaritmo de base logaritmo de base 2 por el valor de b menos a sobre la tolerancia en este caso 0.001 entonces tendré que aquí colocar el valor b inicial 65 entonces tendría el logaritmo de base 2 de 65 menos 50 para 0.001 y aquí encontrar el logaritmo de base 2 más o menos n va a estar acercándose a 13 iteraciones eso lo podemos comprobar a través del software en octavo bien bien joven entonces este alguna pregunta tal vez si perdón que le vale se le puede regresar un ratito a la pantalla en el video si para en este valor en este valor para calcularlo me me confundí me puede repetir esa partecita como la calcula el valor de la función si ya estamos poniendo nosotros el valor que tenga xm en la función original ¿cuál es la función original? esta es la función original si y ustedes por ejemplo en el código que tenemos vamos a a verla en nuestro código cerrado en nuestro código tenemos esa función lista ya la que nos permite dar entonces cada punto que vayamos encontrando tenemos que evaluar aquí en esa función en esa que estamos creando aquí aquí no se le escucha bien ahí sí sí ahí está ya entonces este estamos compartiendo la pantalla entonces aquí por ejemplo nosotros teníamos la bisección déjenme ver la bisección ya si ustedes se dan cuenta aquí tengo ya la función de la que estamos hablando esta creo que es sí en este caso es lo mismo pero con otros datos tendríamos que hacer lo mismo pero con otros datos esta es una función con lo mismo es 9.81 por 68 en este caso estamos en este caso encontrando en cambio c bueno no lo tengo aquí le dije a ver si tengo la otra función en la bisección 1 bueno no lo tengo aquí la función le doy una nueva forma le dije aquí está aquí está esta es entonces esta función por ejemplo yo la puedo evaluar voy a poner mi variable simbólica en x entonces yo voy a encontrar esta función que está aquí la voy a la misma que está en el video 9.81 sobre 15 en este caso m lo he puesto a x no hay ningún problema 1 menos exponencial a la menos 15 por x sobre x por 10 menos 36 esa función la voy a copiar aquí y la voy a poner aquí mientras me carga la voy a cargar aquí a mi función y yo en mi video por ejemplo el primer punto que encontré que me pregunta el joven el primer punto que aquí encuentra menos 1.1638 de cual punto se refiere al f evaluado en el punto 57.5 ¿quieren verlo? tengo mi función f evaluado en el punto 57.5 cuando vamos a darnos en un paréntesis menos 1.1639 y ahora alguna otra pregunta mi estimado joven si sigue bajando sigue bajando he encontrado el nuevo punto el nuevo punto ¿en cuánto lo evalúa? me dice 61.25 ¿cuánto tengo? 0.59727 ya la tolerancia la está en cambio la tolerancia la está encontrando entre el primer punto la primera encontró entre 57.5 menos 65 esto divide para 2 el siguiente miren o 57.5 menos 65 como es absoluto 7.5 en el segundo tolerancia ¿cuánto está controlando? ¿cuánto está controlando la segunda tolerancia? 3.75 aquí en cambio estaba sacando la diferencia que existe entre 61.25 menos 65 aquí 3.75 ¿ya? ¿alguna otra pregunta mis temas jóvenes? ¿hola? ¿no hay ingeniero? ¿está bien? chévere bien entonces nosotros nos vamos ahora sí a irnos un poquito más arriba ya hemos visto prácticamente ahorita es dos métodos ¿cierto? una pregunta disculpa sí dígame digamos el método para hasta que el error tolerable digamos ya sea la tolerancia sea igual al error tolerable ¿verdad? sí el error tolerable sí así mismo nosotros tenemos que ponerle esa tolerancia sí 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 incluso nosotros también podemos controlarlo de otra forma y si la se había indicado en la última clase aquí en mi código por ejemplo yo le controlo esto hasta cuando le controlamos aquí aquí le controlo de que la la tolerancia que le pongo aquí de tol yo le genero aquí una tolerancia déjame ver cuál le pongo aquí yo tol sí tengo ¿no es cierto? pero aquí le voy calculando la tolerancia aquí tol esta es la que estoy haciendo yo aunque no es el error aproximado pero yo también estoy controlando ahí también le puedo controlar por el número de iteraciones esta es en la mi sección en la mi sección 1 aquí también estamos controlando aquí estoy diciendo hasta que el valor absoluto entre b-a di un paro 12 es igual a una tolerancia aceptable que yo la traje ¿ya? ok entonces ustedes como pueden entrar también revisando la información adicional en nuestro libro base hemos visto el método de la disección visto el punto fijo y ahora vimos el método de la disección ¿cuál era una de las bondades del método de la disección? saber como antemano cuál es el número de iteraciones que tengo que hacer para poder encontrar de acuerdo a un error tolerable ustedes tienen aquí los problemas pueden revisarlos criterios de reparo y estimación de errores aquí tengo bueno miren yo tengo aquí el error aproximado para poder parar la secuencia como dice el compañero con el x actual menos el anterior para el actual por 100 puede ser ese y aquí también estamos aquí bueno aquí podemos encontrar un error ese ya lo he encontrado el error aproximado el error verdadero y de hecho algunas de nuestras rutinas tienen eso ¿sí? tienen esos cuatro parámetros eso ya es cuestión de irnos adaptando nada más miren aquí por ejemplo tengo la tolerancia y tengo el error aproximado por centralmente que está aquí ¿ya? que sería el error aproximado que está aquí miren el valor absoluto entre el valor actual menos el error anterior para el valor actual y aquí le multiplico por 100 ¿sí? o también podría poder haber aquí multiplicado por 100 aquí y se lo podría ver acá nada más bueno eso es lo que nos dice el método de la disección entonces pasemos a ver otro método que tengo que preparar que sería dentro de los métodos en ese caso cerrado mismo porque vamos a seguir encerrando las raíces ese método se llama el método de la posición falsa ustedes me iban a decir pero ¿por qué le llamamos posición falsa? ya vamos a ver que nosotros efectivamente trazamos una recta falsa ¿no? y nosotros a través de los métodos numéricos haciendo una reminiscencia de lo que hemos visto hemos visto el punto fijo ustedes se recordarán también tengo aquí el método de la disección como lo encontramos y ahora vamos a ver el método de la posición falsa o falso position como les había dicho manifestado al principio del curso que nosotros aquí por ejemplo ¿cómo encontrábamos el punto siguiente? ¿se acuerdan? con x y más uno evaluando en el g de x y ¿si se acuerdan? ¿estamos? si ¿cómo encontrábamos aquí en el punto de la disección el x y más uno que era lo que me interesaba o en este caso el x m que decíamos nosotros ¿quién se diría ese punto siguiente? ¿cómo lo encontrábamos? para que recuerden como encontrábamos acá miren aquí está a más b y lo íbamos actualizando ¿verdad? a más b y lo íbamos actualizando ¿no? entonces como les decía de acuerdo a método al método este x y aquí es el que va cambiando de forma el resto es el mismo porque todos tenemos la intención de ir acercándonos de un punto siguiente o de un punto inicial en este caso ¿verdad? para poder encontrar el siguiente y esto siempre va a estarse iterando de acuerdo a un error tolerable nosotros sabemos que aquí cuando digo esto es porque estamos queriendo repetir y los valores se van a ir actualizando esto puede tener dos consecuencias porque nos podemos ir acercando convergen convergen o no convergen ¿cómo nos damos cuenta de esto? ahora ya que estamos un poquito avanzados ¿cómo los indicadores la vez convergen o no convergen? ¿cuándo se acercaba a cero? ¿el otro se acercaba? claro cuando todos estos indicadores se iban acercando a cero y todo lo contrario acá entonces ahora sí me falta ¿cómo encontrar algo así? la deposición falsa ¿cómo la vamos a encontrar? este x y más uno que me falta ¿ya? entonces estudiamos eso el día de hoy esta decisión ya la voy a enseñar ustedes también pueden bajar la presentación en el link ¿sí? si es que no lo tienen me dicen para poder enviar a su compañerito pero me dicen ¿ya? de todas maneras estos también están en el libro base en el método de la posición falsa pero acá está la posición falsa aquí está la posición falsa ¿ya? si están leyendo el libro ¿verdad? ¿cómo funciona la posición falsa? nosotros nosotros vamos a partir del criterio de la disección nosotros partíamos el pedazo inicial en dos partes pero ahora nosotros vamos a tener otro criterio aquí tengo una función tangente de pi menos x menos x que está aquí en morado y acá tengo otra que está en forma reflejada es esa otra curva ¿no? entonces aquí yo también voy a iniciar con dos puntos un punto A y un punto B que le voy a etiquetar con A1 y B1 obviamente cuando yo voy a evaluar aquí F de A1 y aquí le puedo evaluar en F de B1 y aquí trazo mi primera recta que en realidad es una secante ¿no? en realidad es una secante la curva ¿se dan cuenta? luego vamos a ver que es diferente al método de la secante cuando yo corto las trazo la curva esta choca con el eje de la sec que es en el punto aquí el nuevo punto o sea la próxima la siguiente aproximación es el punto común entre la recta que estoy trazando entre F de A 1 y F de B1 y con este genero la siguiente aproximación con este entonces encuentro otra vez F de A2 y con este puedo trazar otra vez con el punto F1 y encuentro A3 y luego tengo y así sucesivamente si está claro el tema ¿no? esto de que se va acercando hasta acercarme a la raíz ¿alguna pregunta? esto vamos a hacer ¿cierto? aquí el único inconveniente es decir ¿cómo vamos a encontrar el nuevo punto? esa sería la pregunta pero antes de pasar a ver cómo encontramos el nuevo punto tenemos que ver aquí alguna restricción ¿ustedes qué creen ahí que estamos restringidos? ¿cómo le ven? comparándolo con el método de la distección ¿qué creen que está aquí restringido? Ingeniero disculpe por repetir la explicación inicial del método que se me cortó claro 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 que sí nosotros vamos a empezar igual que el método de la distección con dos puntos iniciales el A1 y el B1 y cuando tenemos A1 B1 podemos evaluar la función original que es el caso la que está aquí y obteniendo el F de A1 y el F de B1 ¿estamos hasta ahí? sí ingeniero ya con estos dos puntos entonces trazo mi primera recta trazo una recta ay perdón trazo la recta que está por aquí ya esa recta y obtengo el cruce entre la recta que acabo de crear entre el punto F de A1 y B1 y con el eje de las X y obtengo el punto A2 con este punto A2 entonces evalúo F de A2 y nuevamente trazo otra recta y encuentro el punto A3 con el punto A3 nuevamente puedo encontrar el F de A3 aquí y puedo seguir acercándome a la recta con los puntos que se van cortando cada vez que genera una recta entre el punto F de A y F de B se me corta con el eje de X ustedes se dan cuenta que aquí me estoy acercando a las raíces hasta ahí alguna pregunta ahí quedó claro ingeniero gracias ya ahora lo que yo les decía aquí hay una restricción y que es muy importante tenerlos cuenta porque esa va a ser una de la debilidad de nuestro método ¿saben cuál es? si ustedes se dan cuenta aquí yo estoy iterando pero solo me estoy moviendo en un sentido fíjese en el punto B ¿sigue siendo el mismo todo el tiempo? ¿sí o no? sí sí entonces esto en vez de ser un beneficio en muchas funciones se puede convertir en un maledicio porque dependiendo de la naturaleza de la función a la que queremos encontrar en la raíz más bien este método nos va a perjudicar y vamos a ver al final un ejemplo de esto ¿ya? ahora si tenemos una función a la inversa al otro lado yo también puedo empezar con el punto aquí y el de acá y hago lo mismo sigo trazando puntos y encuentro el siguiente trazo la recta y encuentro el punto siguiente trazo otra recta y encuentro el punto siguiente y cada vez me estoy acercando en cambio aquí me estoy acercando de derecha a izquierda ¿sí le ven? entonces en el primer caso me estoy acercando de derecha a izquierda y en el segundo caso me estoy acercando de izquierda a derecha con ese inconveniente que les acabo de observar es decir que ese método un punto lo va a tener fijo siempre ¿ya? ¿estamos de acuerdo hasta ahí? así en general ahora aquí la pregunta es ¿cómo encontrar el X en S1? ¿cómo encontrar aquí ese punto de aquí? en otras palabras esa es la pregunta que me vuelvo a hacer ¿cómo vamos a encontrar ese punto que se choca ahí? ¿cómo lo encontramos en el segundo punto? que se choca aquí entonces aquí viene la respuesta ¿no? ¿cómo lo vamos a encontrar? lo vamos a encontrar simplemente y a la mente con geometría básica por ejemplo aquí yo voy a tener que esta es la función voy a tener un f de a que en este caso es xl y este va a ser un xu y voy a formar dos triángulos que me separan por el eje de las x en verdad yo perdón yo aquí he puesto un grafiquito en tomate o en rojito y otro he puesto en amarillo a mí me interesa encontrar este punto de aquí ¿sí? van a ver que es muy fácil y esa será la nueva aproximación entonces este método considera cuál límite del intervalo está más próximo a la raíz entonces en la figura por triángulos semejantes tendría por ejemplo que f de xl este triángulo amarillo es axr menos xl ¿sí? es una relación ¿y el triángulo rosado cómo sería? f de xu es en cambio a xr menos xu pero ahora el chiste el chiste está de que vamos a ponerlo el triángulo rojito sobre el triángulo amarillo entonces vamos a hacer aquí un grafiquito vamos a ponerlo con amarillo mismo este por aquí voy a suponer que este es el amarillo ¿bien? voy a ponerlo aquí al amarillo efectivamente este es f de xl o también este l es en la u o sea el bajo el a el bajo aquí tendrá el punto xl aquí tendría el punto raíz xr y este será el amarillito sin embargo el rojo está por acá bueno no sé fue medio torcido vamos a ponerlo así recto este es xu x tendré f de xu entonces tengo que montarlo a este triángulo a este este violeta sobre el amarillo ¿cómo lo hacemos? lo primero que voy a hacer voy a tomar aquí este que sea como un compás y este lo voy a rotar así y este punto xu viene a montarse en el xl ¿si? si lo montamos cuando esté aquí el punto f de xu lo hago conseguir acá entonces yo puedo decir ahí que efectivamente la relación que existe entre f de xl que es a xr menos xl va a ser a f de xu sobre xl menos xu entonces primero lo soltamos así y luego lo bajamos como si aquí fuera un punto como un compás ¿ya? pues vamos a para que no me entienda vamos a ponerle otra vez aquí el amarillo soy el amarillo y voy a decir que ya ya roté el rojo ya lo roté entonces más o menos va a estar así ¿si? va a estar así la primera vez y la segunda vez y la segunda vez ¿cómo va a estar ya para alquinar? este estará así y el rojo ya ahora sí ese punto de aquí lo bajo lo bajo hasta acá lo bajo hasta acá entonces el punto rojito se va a montar voy a ponerle un ya puede ser así ¿si está claro? ¿verdad? ¿si me entendieron? ¿si me entendieron jóvenes? sí con esta explicación entonces yo puedo decir que efectivamente tener esta relación y tenido esta relación pues aquí solo me faltaría despejar XR si despejo aquí XR este iría acá arriba este iría acá abajo tengo aquí y acá este XR menos XR iría hacia arriba y tendría que XR es igual a esto ya entonces aquí ya tendría respondido esa pregunta que está aquí ya la ya la respondería la pregunta que está ahí ¿no es cierto? ya está esta respuesta ya estaría ahí la respuesta de lo que estamos pidiendo ya ahora esa fórmula que está aquí que me va a dar el punto real el punto el primer acercamiento va a variar ¿por qué? porque le puedo hacer un ajuste matemático para no hacer muchas operaciones y esto está sujeto a la complejidad algoritmica ustedes saben que en la computación mientras una operación hacemos menos tenemos que tener mucho más rendimiento ¿no? entonces esta ecuación de aquí también va a cambiar así y de hecho yo aquí tengo ya la parte teórica diciendo que la posición falsa o también la conocemos como interpolación lineal es efectivamente un método cerrado para encontrar una solución numérica de comunicación de la forma f de x igual a 0 dentro de un intervalo abierto cerrado a b siendo f de x ojo continuo y que los puntos estén dentro de una solución entonces aquí vamos a encontrar la primera solución el primer acercamiento entre el intervalo a1 y b1 como pueden ver ustedes en la gráfica que corta la solución entonces los valores de la función o al final de los puntos son f de a1 y f de b1 estos puntos se conectan con una línea recta y la primera estimación de la solución numérica va a ser x en s1 que en este caso es x2 que corta con el eje x para la segunda iteración se define un nuevo intervalo y seguimos repitiendo el proceso si aquí está la solución actual y podríamos ir siguiendo y siguiendo entonces ahora si me parece falta como ya vimos como encontramos unas soluciones ¿no es cierto? mediante triángulos semejantes podríamos considerar nosotros lo siguiente si aquí le ponemos que la siguiente estimación va a ser una subsección del primer intervalo que contiene la solución entonces en este caso ya teniendo a1 y xns1 este se asigna a2 y xns1 a b2 y b1 a b2 entonces este 2,2 se sigue montando nada más estos nuevos nuevos puntos se conectan otra vez a la línea recta y el nuevo punto corta el eje x que es la segunda estimación de la solución en este caso xns2 para la tercera iteración vamos a hacer algo similar y vamos a tener ahora el intervalo a3b3 y las iteraciones van a continuar y continuar hasta que la solución numérica se considere lo suficientemente preciso o cercana a la solución entonces para un intervalo inicial f de ab en este caso ab para poder tener la fórmula la ecuación de una línea recta que se conecta con el punto f de b f de b al punto a f de a viene dado por esta ecuación que acabamos nosotros de obtener fíjense la fórmula xns va a ser igual a b b es el punto superior menos la función evaluada en b por la diferencia que existe entre a menos b dividido para f de a menos f de b que es la misma ecuación que acabo de encontrar aquí solo que aquí estamos con xr xu y xl este f de xu en este caso sería f de b y de abajo el f de a es xl sería f de a menos f de b sería el mismo que está aquí sin embargo aquí ya tengo la fórmula otra vez estaba haciendo aquí despejo r que sería esa ya que ya me sirve y de hecho en algunos textos ustedes pueden tener esa forma sin embargo por lo que acabo de comentar por la realidad logarítmica computacional nosotros nos conviene reducir el número de operaciones entonces por eso viene la fórmula de la función falsa pero mejorada en este caso x c de xu está aquí x tendría f de xu menos que multiplica xl menos xu para f de xl menos f de xu si ustedes quieren saber de dónde sacamos esta ecuación desde aquí a acá podemos irnos al libro al libro base y ustedes pueden tener aquí la explicación que necesita creo que no nada de otro mundo una población chiquita que está aquí ya aquí está miren lo que aquí hacemos es sumar y restar alguna algún valor creo que es f de xa entonces aquí por ejemplo si parto de esta ecuación y despejo xr esta es una de las formas del método de la posición falsa aquí le damos que el cálculo que permite el cálculo de la raíz x r como una función de los valores iniciales inferior y superior pero esta puede ponerse en forma alternativa a separar los términos entonces aquí separamos los términos fíjense separo xu por f de xl menos xl f de u por el mismo denominador y aquí en este caso sumando y restando en el lado derecho xu entonces aquí le sumo y le resto xu le sumo y acá le resto y aquí ocupamos términos ahora tengo xu y aquí voy a tener en este en el denominador xu más esto y aquí vamos a agruparlo y aquí tenemos dgb agrupando esa partecita de aquí xera más x por f de xu allá aquí antes de agruparlo tenemos que resolverlo tenemos que resolverlo porque fíjense que aquí sumando y restando esto xu aquí tengo xl menos xu así es lo mismo pero aquí fíjense que en el numerador tengo xu el mismo xu pero ya no es f de xl tengo xu entonces aquí el primer paso para poder trabajar esto ¿qué nos conviene hacer? tengo que primero multiplicar esto por u entonces aquí arriba se van a agregar parámetros efectivamente como menos xu multiplicado por f de xl menos o más xu que multiplica a f de xu ahora sacando el factor común efectivamente aquí me va a quedar que este este pedazo que está aquí y acá me va a quedar más f de xu por f de xl con este se van a eliminar este con este se van a eliminar solamente me va a quedar xu f de xu que está aquí ¿si ven? entonces sencillito ¿no? haciendo operaciones matemáticas y finalmente aquí también subrimiento estoy acá alupándola tendría xxu que multiplica sacando aquí factor común f de xu me quedaría a xl menos xu y quedaríamos con la fórmula mejorada que es la que estamos viendo en nuestra presentación que estamos viendo a continuación entonces es fácil y todo lo que estamos viendo entonces estaría aquí entonces por lo general en nuestros textos vamos a trabajar con nuestra muestra de cosas y aquí sería todo y el resto sería lo mismo que tendríamos en el método de la disección porque tendríamos que hacer las mismas preguntas tendríamos que seguir usando el teorema de Bolsano si entonces aquí vamos a empezar enciendo tomando un intervalo pero con la condición que los puntos estén encerrando a la raíz eso entonces significa que al multiplicar f de a por f de b tienen diferentes signos y podría para poder entrar al procedimiento cumplir esto f de a por f de b sea menor que cero y de hecho aquí ya lo tengo yo estas posiciones falsas las voy a borrar las posiciones las voy a borrar pero aquí tengo en cambio el método de la posición falsa aquí tengo posición falsa 1 posición falsa y ya tengo la primera pregunta posición falsa y estoy diciendo una condición si es que f de a por f de b es mayor que cero entonces yo puedo dar un mensaje diciéndoles que los puntos no están encerrando a la raíz entonces si es que eso es cierto entonces empezamos nosotros a trabajar y aquí yo le he usado ya un wire para controlar que la tolerancia sea menor o igual a la tolerancia que voy a enviarles prefijada o que también el número de iteraciones sea menor o igual a 100 por ejemplo aquí le he puesto 100 ya entonces lo primero que estamos haciendo es controlar esto de aquí esto aquí es cierto para poder empezar nuestro método necesitamos comprobar esto entonces vamos a calcular nuestra primera estimación cual sería xr sería igual a xu menos x de u xl menos xu sobre xl menos f de xu obviamente xl va a ser va a ser nuestro xm este x xl va a ser igual a y nuestro xu va a ser igual a b sería la misma fórmula que estamos viendo aquí que es la que está aquí por eso yo al principio si les puse la fórmula aquí está miren que es la misma que está aquí entonces ahora lo único que nos falta después de encontrar el primer punto la primera aproximación es que voy a actualizar voy a actualizar el a o el b entonces vamos a determinar si es que la verdadera solución va a estar entre a y xns1 lo que acabo de encontrar o entre xn1 y b ¿cómo hacemos eso? así como lo hicimos en la bisexia vamos a preguntar el signo entre f de a y el nuevo f de xnx si este es menor que 0 o sea ambos son positivos uno de dos es negativo y otro positivo entonces ¿qué tengo que hacer? que las raíces si es que es menor que 0 la solución está entre a y xns porque va a ser uno positivo y otro negativo o sea uno va a estar acá abajo o arriba o si no está acá arriba y otro abajo para que sea negativo entonces la solución está entre a y la raíz entonces tenemos que actualizar b pero si es que esto es mayor que 0 quiere decir que ambos puntos están en un lado pues el abajo puede estar arriba entonces aquí podemos decir que la solución en este caso él va a estar entre s x1 y b ¿bien? este a está de más se me dice de más entonces aquí actualizo a y luego se va a ir actualizando los intervalos y para volver a ir a encontrar la siguiente aproximación vamos a ir actualizando a y b y podemos ir encontrando dándole una tolerancia hasta ver hasta cuándo encontramos entonces vamos a aquí a ver un ejemplo y lo vamos a ir haciendo nosotros aquí en nuestro octavo entonces vamos a partir primero va a hacer la mano para que ustedes lo puedan ver y después ustedes pueden usar el algoritmo no hay ningún problema entonces voy a cerrar esto entonces empecemos a trabajar por favor yo voy a aclarar una función en x le voy a poner x elevado al cubo menos 4 punto asterisco en x menos 9 x elevado al cubo menos 4 x elevado al cubo de x menos 9 sería mi función y si ustedes quieren le puedo graficar le puedo poner mi gráfica ya en este caso la raíz más o menos en donde que está está entre 2 y 4 se ven o si quieren hacer aquí en el sur puedo decir que la raíz está entre 2 y 3 ¿están de acuerdo conmigo? si ingeniero aquí y acá es la raíz que la buscan ese es el eje de las ceros las x y a entonces primero aquí tengo el eje de a aquí tengo el eje de b si es que yo multiplico los signos efectivamente uno está abajo arriba me va a dar menos que 0 entonces si puedo empezar a tomar los dos puntos ¿ya? entonces yo voy a decir que este punto cuando fue a igual a 2 y b igual a 3 entonces a igual a 2 y b igual a 3 podría empezar haciendo eso bien y también está aquí entre 2 y 3 vamos a a usar el reglo de la solución falsa para obtener nuestra siguiente raíz entonces aquí por ejemplo vamos a encontrar x0 x1 nosotros vamos a encontrar directamente como llamarle x0 x0 va a ser igual pues la fórmula vamos a poner la fórmula que se nos dijo acá la fórmula vamos a utilizar la fórmula para poder resubicar bien ya aquí está esto va a ser igual a b menos abro y cierro paréntesis arriba abro y cierro paréntesis y abajo también abro y cierro paréntesis acá tengo mi función f evaluada en que punto en punto b esto que multiplica a a menos b y en el denominador tengo en cambio f de a menos f de b ¿cuánto me da mi primer punto? 2.6 entonces si yo vengo aquí y veo donde está 2.6 2.6 donde está? 2.6 más esta por aquí aquí está mi punto a este era mi punto b y la primera aproximación me da aquí en 2.6 ahora como yo tengo que preguntar ¿qué quiero actualizar? ¿qué tengo que ser qué pregunta tengo que ser? me recuerda tengo que ser f de a que multiplica al f de x que acabé de encontrar para de acuerdo a eso ver el signo en este caso me da positivo ¿por qué me da positivo? porque ambos están anulados ¿verdad? ¿sí o no? ambos están debajo del eje de las x ¿están de acuerdo conmigo? este es el eje de las x entonces en este caso ambos están al mismo lado aquí y acá ¿qué quiere decir eso entonces? que si yo multiplico f de a con f de x me va a dar positivo y si me da positivo como dice nuestro 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 algoritmo ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que actualizar? a y es obvio tengo que actualizar a es decir esta tiene que actualizarse acá pues acá vendrá la nueva a ¿por qué? porque la raíz va a estar aquí va a estar entre b y a entonces tengo que actualizar a ¿están de acuerdo conmigo jóvenes? sí entonces ¿qué tengo que decirle? que a sea igual a x hasta ahí estoy bien puedo encontrar aquí el error el error tolerable puedo encontrar el error aproximado puedo encontrar el error relativo si puedo encontrar el error relativo no puedo encontrarlo porque no tengo valor verdadero puedo encontrar el error aproximado si yo le tomo aquí el valor anterior como 2 y este 2.6 ¿ya puedo encontrar aquí el error aproximado? ¿sí o no? ¿me dicen? ya al momento que hago una iteración ya puedo porque tengo un ya ahorita sí entonces ¿cuál sería el la forma? sería el xr bueno aquí ya se me fue el a pero antes de actualizar tenía que encontrar el error aproximado ¿sí o no? porque ahorita se acabó de actualizar a pero para no hacemos problema volvamos a encontrar xr pues voy a ponerle a que sea igual a 2 otra vez voy a iniciar de 0 voy a encontrar xr ya vimos que es 2.0 y antes de actualizar esto entonces yo puedo decir que el error aproximado tolerable este porcentual va a ser igual al valor absoluto ¿entre qué? ¿cuál sería el valor actual? xr menos el valor anterior ¿cuál es? a esto dividido para el valor actual que es xr vamos hasta ahí y esto lo voy a multiplicar por 100 a ver el error a menos a creo que no me está cogiendo ea pero con el ebap miren cuánto comito de error 27 23.07 ¿ya? ahora si yo les hago una pregunta si yo evalúo la función original f ¿en cuánto me va a dar con el nuevo valor xr? también es un indicador miren va a ser menos 1.84 1.84 está por aquí como esto de aquí también le puedo tomar valor absoluto quiere decir que cuando yo evalué en 2 cuando inicié en a era menos 9 ahora si me hace menos 1.82 ¿ha bajado o no ha bajado? se ha bajado entonces ahora como ya sé que tengo que actualizar a entonces ahora si le pongo que a es igual a xr a 2.60 entonces ahora tengo a 2.60 y b tengo de 3 entonces el b se mantiene en ese caso se mantiene aquí en 3 pero ahora estamos entre 2 y 3 entre aquí y acá ya como ya actualizamos el dato en la A ¿qué tengo que hacer? encontrar la siguiente aproximación ¿cómo la encontramos? así con la misma fórmula que acabé de poner xr igual a b menos todo si lo divido entre aquí he encontrado la siguiente aproximación ¿cuánto me ha dado? 2.69 ¿sí? 2.69 y veamos si es que está arriba o está abajo este punto ¿cómo lo sabemos? ¿está arriba o está abajo? cuando haga f de xr a veces está arriba o está abajo está todavía abajo entonces todavía está por aquí el 2.69 para verificarme tengo que hacer la pregunta si es que está arriba o abajo para poderla actualizar este es el nuevo valor voy a preguntarle voy a preguntarle si es que esta pregunta que está aquí ya f de A por f de xr hay que acabar encontrar ambos están en un solo lado o en un solo lado A positivo entonces si bien están abajo porque ambos son negativos porque el f de A también es negativo miren perdón f de A también es negativo entonces hay que actualizar ¿qué? A mismo ¿cierto? pero como yo ya puedo encontrar aquí el error porcentual tengo el nuevo xr y el A que ya lo actualicé en este caso xr que acabé de encontrar es 2.69 y el A anterior ¿cuánto me daba? 2.6 entonces tengo que hacer 2.69 33 menos 2.6 para 2.69 33 por 100 ¿cuánto ha sido el error aproximado? ahora ha sido de 3.46 antes ¿cuánto fue? ¿cuánto fue? de 23 23 ¿ahora cuánto es? de 3 ya lo sigo haciendo ¿qué tengo que actualizar? ah no ¿cierto? ¿por qué? porque el producto que me dio f de x A puede ser es positivo mayor que 0 entonces tengo que actualizar A en realidad siempre se me va a actualizar A y con eso puedo encontrar la siguiente aproximación que sería esta ahora ¿cuánto ha sido la siguiente aproximación? 2.70.49 un poquito más a la derecha veamos si es que está abajo o está arriba para comprobar es 2.dx sigue abajo antes de actualizar ¿qué tengo que encontrar? el error aproximado ¿de cuánto fue lo último? 15 de 3.46 ¿ahora cuánto tengo? 0.43 actualizo A vuelvo a encontrar la siguiente aproximación ahora es 2.70.63 compruebo si está abajo o está arriba sigue estando abajo y puedo encontrar el siguiente en el error ¿cuánto ha sido ahora el error? 0.05 ¿qué hago? actualizo los datos y vuelvo a encontrar la raíz ¿cuánto tengo? 2.70.75 veo o el producto o la comprobación F de A por F de B sigue siendo positivo entonces sigo actualizando encontrando el error aproximado ahora es 0.0073 ¿qué tengo que hacer? actualizar A y sigo siguiendo la siguiente aproximación ahora 2.70.65 casi lo mismo aparentemente es lo mismo porque nosotros lo estamos viéndole pero podemos ponerle format long para poder ver más dígitos miren es 2.70.65.25 en cuanto al error 0.00072 y así sucesivamente ¿alguna pregunta? está sencillito ¿verdad? y todos los datos que yo saqué están aquí miren el primer punto fue 2.70.63.33 por aquí está el último punto que acaban de encontrar es 0.2.70.65 65.25 estoy aquí puedo seguir encontrando el resto y mientras voy evaluando esto se me va haciendo 0 aquí tengo las funciones que nosotros vamos a usar así como lo hicimos aquí en forma en octavo lo podemos hacer aquí vamos a ver como yo tengo aquí mis rutinas hechas si ustedes quieren las pueden mejorar o la pueden cambiar y voy a ejecutar esta función de aquí posición falsa le voy a ejecutar mi función aquí se llamaba SF el punto A cuando le di 2 el punto B le voy a dar 3 una tolerancia de 0.001 le puedo dar unas 20 iteraciones ¿cuánto se puse? así miren esta es la posición posición falsa 1 esta es la posición falsa déjame ver sí y esta es la posición falsa mía también la voy a ejecutar solo que ya no es 1 sino solamente posición falsa que ustedes tienen ahí código y aquí la pueden miren ya entonces aquí le puse 20 iteraciones aunque aquí el último punto de solución es esta 2.7065 28.0 ¿cómo la estoy controlando aquí? con lo que acabamos vamos a ver aquí tengo 23 en la primera vez la iteración 0 no la muestro la iteración 0 no la muestro la iteración número 1 y miren cómo va bajando la iteración a un saliente a 0 y esto de aquí le estoy evaluando en la función original a un saliente a 0 le puedo tomar esta como la solución 2.7065 28 ¿sí? entonces aquí también la he verificado la he verificado la función estamos aquí y yo le he puesto aquí unas rayitas para irle comentando cómo va este iteriano cómo va la primera vez de 2 hasta 3 bien trasé la recta la primera vez trasé la recta y encontré un punto de corte aquí ese punto lo vine por aquí y nuevamente lo corro y este es el nuevo punto que viene desde aquí y aquí le puedo hacer un zoom para que ustedes vean le puedo hacer un zoom aquí y miren encontré aquí este punto luego encontré este punto sigue hasta B y luego encontré este punto vamos a ver aquí este punto y miren y miren los puntos que se van generando ¿se ven? ya no pide más ok ¿alguna pregunta sobre el método? ¿alguna pregunta sobre el método? ¿preguntas por favor? Inge por ejemplo ahora estamos viendo que que siempre un punto va a estar estático se podría decir pero si hay si hay veces que ambos puntos vayan cambiando o siempre tiene que estar uno estático ese es uno de los problemas que tenemos este método y es lo que vamos a revisar porque yo les preguntaba les preguntase a ustedes ¿cuál método creen que es mejor? ¿el de la disección o de la posición falsa? o sea por un menos inconveniente sería el de la posición falsa ya que solo va a cambiar un punto entonces pero o sea verán nosotros podemos comparar ese ejercicio que está aquí con el de la posición o la disección como tenemos aquí el código ¿no es cierto? nosotros aquí hemos obtenido 2.70 65.80 en este caso en 20 iteraciones pero como tengo acá también lo mismo tengo la disección 1 la disección tengo aquí la disección la disección esta de aquí yo le puedo poner lo mismo le puedo llamar a ver lo puedo ejecutar como tengo lo mismo yo le puedo poner aquí la disección mi función es F este es 2 este es 3 esta es la tolerancia y le he puesto 20 iteraciones y le he puesto 20 iteraciones efectivamente me calcula pero aquí el método de la disección ustedes pueden ver esta raíz ¿en cuántas iteraciones me da? ¿en cuántas? en 10 ¿por qué? como ustedes comprenderán el método de la disección ¿por qué se ejecuta más rápido? porque en este ejercicio es más fácil encontrar la mitad entre los dos puntos por aquí está la mitad y ya estamos ahí entonces para poder entender bien ¿qué método funciona mejor? aunque en principio ningún método es mejor que otro todos tienen sus bondades y sus defectos pero en algunos casos nosotros somos los únicos que podemos identificar qué método va a ocupar por ejemplo siguiendo nuestra presentación vamos a usar esto imaginemos imaginemos esta función que nos tocaría hacer entonces podemos ponerla esta ecuación en nuestra octava y podemos enterarlas desde 0 hasta 1 y fíjense como este punto derecho siempre va a estar fijo en 1.3 voy a estar haciendo esto ¿cuántas veces? muchas veces en este caso sería mejor hacer el de la disección porque si ustedes toman el punto A aquí y se ve en la primera aproximación que haga con la disección ya estaría por aquí ¿sí o no? ¿están de acuerdo conmigo? entonces en este caso en esta función ¿cuál sería mejor? ¿la disección o la posición falsa? ¿qué dice? si quieren la podemos hacer esto voy a borrar esto voy a borrar y se lo vamos a poner aquí y carguemos esa función ahora la función la voy a poner f igual a robo en x y la función que me piden aquí que hagamos es x elevado a 10 menos 1 y que mi valor es a entre 0 y b entre igual a 1.3 ¿ya? si yo llamo la función posición falsa le digo f que vaya entre a y b porque ya tengo y esa tolerancia 20 posiciones vamos a ver qué me pasa miren este de aquí creo que le puse mucha precisión vamos a ponerle ahí este es el de la ¿cuál es? posición falsa f ya está bien 23 este de aquí está cogiendo muy bien autoescala ya aquí fíjense que en esta en esta en esta disección posición falsa vamos a perdón en la otra la posición falsa 1 esta que está cogiendo mejor ok posición falsa 1 no sé me voy a hacer la misma esto de aquí se me va como loco déjeme ver aquí posición falsa es la que usted debilita ya sí es el de vamos a limpiar esto perdón un poquito ya este de aquí la posición falsa déjenme ver aquí la posición falsa posición falsa posición falsa ejercicio 716 ha hecho otro ejercicio posición falsa esta es la que me interesa esta aquí la que me interesa vamos a ejecutarla no me funcionó déjeme verla no sé por qué no se me grafica más tengo algún problemita de f x punto utiliza x vamos a ponerle sins x y le voy a poner otra vez f la voy a declarar de f y le voy a poner a igual a b igual a 3 desde dónde está ah no no es 13 pues obviamente no va a dar lo que es 13 pues es 0.1.3 es 1.3 y ahí sí voy a ir a la función posición falsa entre a b y 0.01 miren aquí tengo 20 iteraciones y todavía no vamos a llegar a la raíz ¿sí? ¿sí? que en general la raíz aquí ¿cuánto sería la raíz? 1 y veámosla en cambio a la otra función a la disección sería lo mismo y la vamos a poner en otra figurita en otra figura lo voy a poner en otra figura disección 1 que es mi función también en a y en b la tolerancia ¿cuánto era? 0.01 la pusimos esta es la disección la no disección me voy a poner acá disección esta es el que es ubicarla esta y este le voy a indicar cuál es la posición tengo aquí una gráfica ya tengo mi gráfica con la posición falsa y le voy a poner disección y le voy a poner en otra figurita sí tengo aquí un error que me ven tengo un error varias motivaciones ahí a b iteraciones y de vuelta las máximas iteraciones 20 ya miren pues ustedes pueden juzgar también ¿dónde comento hago más iteraciones en esta figura ¿qué hicieron ustedes? ¿qué ocurre? en el método de la posición falsa si hacemos iteraciones claro eso les decía que nosotros a través de la posición la disección en una sola vuelta en una sola vuelta ya estaría aquí en una sola vuelta ¿sí? efectivamente ¿cuál es la raíz de esta? si tengo x elevado a la 10 menos 1 igual a 0 entonces tendría que x a la 10 es igual a 1 ¿cuál sería la raíz? bueno miren ustedes cómo acá varía en el de la disección miren cuando tengo 1.0039 y en cambio en la posición falsa como ustedes pueden ver casi que llego a 1 todavía ¿sí? ya entonces para finalizar el método es el que nosotros podemos usar ¿cuál es el mejor? ustedes tienen la palabra